Estamos a pocos días de un fin de semana extenso, tomando en cuenta el descanso del 1 de noviembre y ante ello también se esperan actividades por muchos guatemaltecos que desarrollan fiestas, en este caso como parte de celebración también de Halloween el próximo domingo 31 de octubre. Estamos con Edwin Monroy que nos da detalles en cuanto a estas acciones registradas, Edwin, y también tomar en cuenta el tema de la violencia que se podría llegar a generar durante estos días. Gracias, Carlos. Amigos televidentes, efectivamente, como usted muy bien lo indica, un fin de semana que se prevé sea extenso. Sin embargo, Policía Nacional Civil ya está preparada en cuanto a un plan operacional que se estará llevando a cabo. Esto involucra a todas las unidades territoriales de Policía Nacional Civil, es decir, las 27 comisarías y sus distintas unidades especialistas que estarán realizando que no hayan algún tipo de fiestas o concentración de personas en alguna celebración. Y recuerde también que el tema de la ley seca continúa vigente, algo que se le estará dando cumplimiento. El llamado entonces es tomar las medidas correspondientes y evitar exponerse también, ¿verdad? Efectivamente, algo muy importante, evitar exponerse ante cualquier situación. Recordemos que durante este fin de semana, en años anteriores, han habido algunos grupos delincuenciales que han intentado hacer de las suyas en base a unos antecedentes que se tienen por parte de Policía Nacional Civil. Y por supuesto, recuerde que el tema de pandemia está vigente y con ello, pues, con los operativos que Policía Nacional Civil realiza, lo que pretende es evitar contagios y propagación de este virus.